Y con el recorte de los recursos del Gobierno Nacional para el sector de la educación se le está negando el acceso a la educación a los estudiantes del Departamento de Arauca, ha advertido el Sindicato de los Educadores a CEDAR. Para los representantes del Sindicato de los Educadores del Departamento de Arauca a CEDAR, la crisis que está atravesando la educación del departamento es como una crónica de una muerte anunciada. Esto que estamos viviendo hoy en el departamento, esta realidad que está viviendo el Departamento de Arauca es una crónica de una muerte anunciada que los maestros hemos venido denunciando desde el año 2001. Nosotros desde el momento en que el presidente Andrés Pastrana y su ministro de Hacienda, quien hoy es presidente de Colombia, se propusieron hacerle al país, no solamente al Departamento de Arauca, el mal de recortarle la plata que le transfería para invertir en salud, educación y todo eso, le advertimos a la gente, llegará un momento en que los entes territoriales tendrán necesidades insatisfechas y no tendrán cómo financiar esas necesidades. Para el presidente de HACEDAR, Everatilúa, el foro educativo que se realizó en Arauca, se les informó a la comunidad cuál era la crisis de la educación. El foro que realizamos en el 19 y 20 de febrero este año nos permitió decirle a la comunidad cuál es el origen de esta financiación y de esta crisis. Aquí hay que denunciarlo con nombre propio. Gobernador, yo voy a ser un poco atrevido con esto. Aquí el Estado colombiano, el Ministerio de Educación, está legislando en contra del derecho de la educación pública de los niños y jóvenes, no solamente del Departamento de Arauca, sino de todo Colombia. Porque, gobernador, cuando el mismo Ministerio de Educación Nacional define como una estrategia de permanencia y de cobertura la inversión en transporte y alimentación escolar, de permanencia y de acceso, de cobertura esas dos fuentes y resulta que a esas dos fuentes le quita la plata y le dice, gobernador, tome usted esta responsabilidad. Y el gobernador entonces compromete incluso el presupuesto del 2019 para tratar de satisfacer la necesidad del transporte, es indigar una responsabilidad sin plata. Los 620 estudiantes del Colegio Agropecuario de Arauca, al no tener transporte escolar, no pueden acceder a la educación. ¿Qué implica que no haya transporte escolar? Implica que 620 niños del Colegio Municipal Agropecuario no puedan acceder a qué? A la educación. El Estado colombiano le está impidiendo el acceso de los niños, el desplazamiento hasta su centro educativo. En caso del municipio de Arauca, si no va a hablar de los otros ceares, y en municipios como Fortul, en municipios como Arauquita, donde el 85% de la población que atienden las escuelas públicas vienen del campo y necesitan el transporte, y decirles no hay transporte es decirle a los niños, escuchen esto, es decirle a los niños del departamento de Arauca, no le vamos a facilitar que usted llegue a la escuela pública, pero esto lo hace el gobierno nacional de una manera calculada y malévola. La déficit en la educación del departamento de Arauca podría recortar la planta de maestros en algunas instituciones educativas. Como hay déficit para invertir en educación, él sabe que a menos estudiantes por atender en un establecimiento educativo, se necesitan menos maestros, lo denunció el gobernador, y como la mayor parte de la plata de ese sistema general de participación se va, el 84% de lo que el gobierno transfiere del sistema general de participación se va para qué, para el pago de nómina de docentes. Entonces, impedimos que los niños lleguen a la escuela, inmediatamente va a ocurrir un fenómeno, deserción escolar. Lo que hemos venido denunciando, y yo lo he dicho cantidad de veces, impedir o no darle recursos para garantizar el transporte de los niños a las escuelas, es patrocinar, es auspiciar, es impulsar, es promover, es decir, el Estado colombiano está promoviendo la deserción escolar, y con deserción escolar se congela y se mengua la plata para los docentes, o sea, no hay más nombramientos de maestros. Los maestros de Arauca y padres de familias y estudiantes esperan realizar un frente común por la educación y hacersela saber al gobierno nacional.